Y por último, quisimos sorprenderlos con una atracción innovadora, llena de sorpresas y terror extremo. Pero para hablar de ella, le pido a los más grandes e importantes creadores de contenido de México y América Latina, Rafa, Karen y Leslie, que suban al escenario y nos presenten, los Polinesios La Casa Maldita. Hola Polinesios, ¿cómo están? ¡Polinesios! 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 ¡Wow! Espero que los hayan asustado bien en la entrada para que ya estén preparados. Bueno, la verdad que estamos súper contentos de estar aquí y pues queremos platicarles un poquito cómo surgió la idea. De hecho, nosotros desde que somos súper pequeñitos nos encantan las cosas de terror, no sé por qué, somos como medio masoquitos en ese aspecto, porque de verdad nos asustan. Y pues esto lo hemos puesto en nuestros videos, en nuestro contenido que hacemos en Internet. Y ya pues ya llevamos mucho tiempo haciendo contenido para Internet, de hecho ya llevamos casi siete años. Y fue cuando dijimos, ¿por qué no hacer algo real? Algo que la audiencia pueda no solamente ver en Internet, ver en un video, sino también pueda vivirlo. Y entonces dijimos, claro, ¿por qué no hacerlo con uno de nuestros parques favoritos que es Six Flags? De hecho es uno de nuestros parques que nos encanta por la adrenalina que tiene y todo. Y además uno de los festivales que más nos gustan que es el Festival del Terror. Entonces dijimos, no, pues vamos a hacer algo, vamos a ver si se puede armar esto y qué mejor hacerlo con ellos. Y de nuevo, pues es un claro ejemplo de que no hay barreras. Además, tú puedes crear contenido, puedes hacer lo que tú quieras y no hay barreras. Así que el Internet sigue rompiendo de nuevo estas barreras para estar enfrente a las personas y que las personas puedan vivir toda esta experiencia. Así es, como dice Karen, estamos muy felices de que los creadores de contenido, como empezamos muchísimos de nosotros, ahora no solamente hacemos contenido para Internet y las plataformas digitales, sino creamos experiencias, creamos productos. Muchos crean música, creamos conciertos, creamos shows, creamos muchísimas cosas, cualquier clase de entretenimiento y todo lo que podamos imaginar para estar más cerca de nuestras audiencias. Y este es un pequeño pasito de todo lo que vamos a hacer en el futuro. De verdad les queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar este día con nosotros y con la inauguración del Festival de Terror. Y pues, qué mejor enseñarles esto que hayamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Mira lo que encontró. Bueno, lo encontró, pero no sabemos qué es. Ay, no, tengo una instrucción. ¿Ese es serio? ¿Ese es especial, Karuna? ¿No? ¿Qué pasó de casa? No sé, ¿dónde está? ¡Karen! 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 ¿Estás muy feliz? ¡Karen! ¡Karen! ¡Gracias! 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 Ahora, disfrutamos del Festival del Terror.